buenos días amigos y amigas es viernes hoy es el 18 de septiembre y nosotros no estamos con ustedes todo el día pero queremos que ustedes hagan rincón numérico en sus casas asegúrense que están viendo el vídeo completamente porque van a estar tomando notas por lo tanto necesitan su libreta de matemática donde han estado escribiendo sus observaciones para el mes de septiembre también asegúrense que están viendo el vídeo por completo porque voy a decir una frase secreta durante el vídeo y luego les vamos a preguntar que nos mande que nos manden ustedes el mensaje secreto la frase secreta para verificar que si han visto el vídeo hoy que van a ver mi pantalla si no han agarrado su libreta de matemática o la libreta donde han escrito sus observaciones por favor agárralo ahora mientras comparto mi pantalla ya van a ver mi pantalla en un momento y nosotros nos estamos nos hemos enfocado en el tema en el concepto de la multiplicación a este mes y entonces vamos a seguir viendo en el calendario de septiembre y vamos a estar pensando a nosotros mismos cuáles son o qué van a ser los próximos modelos voy a repasar vocabulario en un momento pero es hora de buscar algunos patrones según el patrón que vemos qué modelo multiplicativo se representa el día 18 el día 18 y el día 19 y el día 20 si recuerdo los nombres de los modelos multiplicativos que hemos repasado voy a ir desde el primer de septiembre hasta el 17 para para repasar el primer de septiembre bucles y grupos tabla de proporciones una imagen un despliegue bucles y grupos tabla de proporciones un dibujo o perdón una imagen despliegue seguimos nuevamente bucles y grupos tabla de proporción en imagen despliegue bucles y grupos tabla de proporción imagen despliegue y luego bucles y grupos entonces según este patrón que piensan que va a ser día 18 quiero que lo digan a voz alta en casa yo creo que va a ser el modelo o este modelo se llama y vamos a regresar a ver cuál es ese modelo multiplicativo en un momento voy a ver mi otro calendario y a ver si ustedes están correctos lo que dijeron en casa a ver si dijeron en casa que el próximo modelo multiplicativo iba a ser voy a ampliar más grande pero si dijiste que iba a ser una tabla de proporciones estás correcto o correcta nosotros vamos a agregar esta tarjetita a nuestras observaciones en nuestro documento voy a regresar a ese documento y creo que todas las clases tienen algo igual recuerden si no no soy su maestra principal no importa porque las tres maestras estamos haciendo el mismo estamos cubriendo el mismo contenido que lo que tenemos que hacer y les voy a dar tiempecito ustedes van a tener van a poder pausarme para copiar que es increíble porque eso quiere decir que ustedes tienen el tiempo para hacerlo bien detalladamente y bien bonito pero lo que van a hacer es que van a agregar pero van a agregar la fecha de ese de esa tarjeta que fue el 18 de septiembre que soy y vamos a agregar el nombre de este modelo multiplicativo este modelo multiplicativo se llama que dije o si habla de proporciones tabla de proporciones y en inglés porque somos bilingües y estamos aprendiendo cómo decir decirlo en ambos idiomas vamos a decir un hombre y entonces pueden pausarme aquí para escribirlo y para dibujar la tarjeta ok si ya regresaron eso quiere decir que ya dibujaste esa tabla de proporciones y ahora lo que quiero que piensen es que es lo que notas que es lo que notas trata de pensar que es lo que notas a ver es mando nada va a tener que escribir las observaciones pero me imagino que tal vez están pensando están diciendo algo así y luego no se olviden que están copiando lo que estoy escribiendo yo yo noto que en esta tabla de proporciones están mostrando ahorita voy a agregar la tilde a veces no nos saca la tilde nos está mostrando la relación entre una hexágono que es una figura verdad en un momento lo vamos a ver lo que es un hexágono o ver cuantos lados hay como luce un hexágono un hexágono regular la relación entre un hexágono y la cantidad de lados que lleva ok un hexágono tiene seis seis lados hemos visto un hexágono previamente creo que en hace unos días ya sabemos como luce pero de todas maneras lo vamos a ver en un momento ahorita recuerden me pueden pasar para escribir esto yo noto en esta tabla de proporciones están mostrando la relación entre un hexágono y la cantidad de lados que lleva un hexágono tiene seis lados pausa para escribir y si ya regresaste o ya escribiste entonces estás siguiendo el video ahorita conmigo ahora vamos a ver cómo luce ese hexágono un momento mientras lo hablo nuevamente y vamos a salirnos aquí del amplificador para poder ver mejor ok vamos a ver nuestra nuestro día y entonces esto es lo que estábamos viendo amigos pero lo vamos a ver un poquito mejor ahorita estábamos haciendo observaciones y vimos que son en inglés se dicen hexagons y en vez de decir lados en español decimos sides en inglés pero así se así luce un hexágono tiene es un hexágono regular es el que tradicionalmente vemos y vemos que tiene seis lados ok cada uno tiene seis lados me hace pensar si un hexágono tiene seis lados entonces dos hexágonos como que si tenemos que usar la suma repetida verdad para llegar a esa idea de la multiplicación si tenemos dos hexágonos eso quiere decir que tenemos 12 lados pero ahorita estoy notando que para los tres hexágonos no sabemos cuantos lados a ver podemos pensar si ya sabemos que dos tienen 12 lados en total 6 más 6 es 12 solo tengo que agregar 6 más lados al 12 12 más 6 13, 14, 15, 16, 17, 18 por lo tanto si tenemos tres hexágonos vamos a tener 18 lados ahora vamos a tener que pensar en una ecuación que puede representar este modelo multiplicativo voy a regresar a mi pantalla a mi donde estoy escribiendo mis notas y vamos a agregar eso vamos a escribir si hay tres hexágonos entonces hay 18 lados en total asegúrate que se escriban esas tildes esas tildes son importantes en español si hay tres hexágonos entonces hay 18 lados en total porque es lo que nos faltaba era el valor desconocido ok pausa rapidito para escribir esa parte y ahora mira van a ver como yo escribo una ecuación para representar cada una de estas relaciones con el 1 y el 6, el 2 y el 12, el 3 y el 18 ok, miren acá sé que necesito mi ecuación sé que una ecuación lleva factor por factor nos da producto en inglés decimos factor thanks factor que es product ¿verdad? factor por factor si miro el primer la primera línea sé que un hexágono por seis lados nos da seis lados dos hexágonos por seis lados cada uno nos da doce lados en total y acabo de decir si tenemos tres hexágonos por seis lados cada uno nos va a dar 18 ¿qué pasa si tendríamos tendríamos cuatro hexágonos y cada uno lleva seis lados? y recuerdo yo puedo usar la suma repetida ¿verdad? puedo usar la suma repetida para llegar a esa respuesta porque estamos sumando cada hexágono tiene seis lados entonces hicimos seis más seis y ahora tengo cuatro hexágonos quiero saber cuántos lados en total ya sé que seis más seis me da doce entonces solo tengo que decir bueno, seis más seis otra vez es doce también entonces vemos que seis por cuatro cuatro por seis me da veinticuatro eso de fuera si tendríamos cuatro hexágonos quería saber cuántos había ¿ok? me van a pausar para escribir eso y obviamente si están escuchándome nuevamente ya pausaron ya escribieron ahora vamos a ver el próximo día y a ver se me desaparece mi magnifier momento amigos se me va desapareciendo y luego no puedo ver dónde está voy a tener que salirme de acá nuevamente para poder verlos ver la pantalla bien ok vamos a regresar entonces vamos a ver cuál va a ser el próximo patrón o cuál es la próxima tarjeta según los patrones que hemos visto hasta el momento vamos a ir al próximo día en un momentito voy a abrir acá ya vimos que teníamos bucles y grupos tabla de proporciones qué piensas va a ser el próximo modelo multiplicativo si dijiste una imagen estás correcto tenemos una imagen un dibujo para observar ahora vamos a regresar a mi presentación y verlo con un poco más de detalle porque vamos a estar pensando qué es lo que observamos ya sabemos que este modelo multiplicativo se llama una imagen ¿verdad? y aquí dice hay cinco carros y una llanta que no está funcionando una llanta que no está funcionando una llanta rota cuántas llantas hay cinco carros sé que cada carro típicamente lleva o tiene cuatro llantas pero uno de esos carros pobrecitos su llanta ya no está funcionando está quebrada entonces voy a regresar a mis observaciones vamos a regresar acá vamos a bajar y vamos a escribir unas notas y ahorita lo voy a ampliar otra vez voy a poner aquí abajo a ver si le sale ok aquí vamos a escribir el nombre recuerden recuerden que dijimos que se llama una imagen y en inglés decimos son sinónimos ok ahora vamos a escribir nuestras observaciones ok yo noto que hay cinco carros y sé que cada carro lleva o tiene cuatro cuatro llantas pero un carro tiene una llanta que no está rota ok van a escribir eso yo noto que hay cinco carros y que cada carro tiene cuatro llantas pero pero un carro tiene una llanta que está rota van a pausarme van a escribir ok y asegúrense que ya dibujaron que tienen la fecha que tienen la tarjetita con los garritos que tienen el nombre verdad de este modelo multiplicativo la descripción y ahora lo que vamos a hacer es que me van a ver pensar y van a escribir mi ecuación hay cinco carros y cada uno tiene cuatro entonces cinco carros y cada carro tiene cuatro llantas pero una llanta no está funcionando quiere decir que voy a tener que quitar una llanta voy a tener que usar la resta entonces cinco por cuatro menos uno me va a dar n me va a dar perdón me va a dar la respuesta a mi ecuación ok cinco por cuatro bueno si cada carro tendría cuatro llantas puedo contar por cuatro voy a hacer mi suma repetida cuatro más cuatro es ocho más cuatro es doce más cuatro es dieciséis más cuatro es veinte entonces cinco por cuatro es veinte pero tengo que recordar que una de las llantas no está funcionando verdad está rota y por lo tanto tenemos diecinueve llantas ok me van a tomar unos segunditos para escribir esa ecuación que ecuación más compleja un poco un poco diferente y a veces vamos a ver eso que vamos a tener multiplicación y luego vamos a tener que agregar algo o vamos a tener que hacer resta ok vamos a seguir tenemos una tarjetita más voy a regresar ahora si puedo encontrarlo vamos a ir acá ya vimos que esa imagen la tarjeta que hicimos ahorita era una imagen y a ver si esta esa fue una imagen esto tiene que hacer dile en casa que piensas que va a hacer y es ah es un despliegue o en inglés decimos un array vamos a ver esa tarjetita aquí bien rapidito para notar unas observaciones antes de empezar a notar que es lo que observas que observas o sea cuántas filas hay y cuántos cuadraditos en cada fila o cuántas filas hay y cuántas columnas porque cuando miramos un despliegue podemos multiplicar ¿verdad? podemos multiplicar el número de las filas por el número de las columnas para poder encontrar la respuesta y vamos a regresar a nuestras notas y vamos a escribir asegúrense que están escribiendo esto conmigo pero tenemos que escribir la fecha porque estamos cubriendo el fin de semana así el lunes ya empezamos al día entonces tenemos septiembre el 20 de septiembre ya dijimos que esto se llama un despliegue en inglés decimos array y observaciones yo noto o yo observo yo noto un despliegue hay cuatro filas y hay a ver tengo que asegurarme cuántas columnas hay hay cinco columnas hay cinco columnas ok vamos a escribir eso pero mientras estoy diciendo eso estoy tratando de pensar cuántos cuadraditos hay sin tener que contar uno un cuadradito cada cuadradito eso me va a tomar demasiado tiempo y en tercer grado estamos aprendiendo cómo ser un poco más eficaz verdad en inglés decimos efficient a ver yo creo que puedo contar por cinco yo sé que cada fila lleva cinco aquí hay cuatro filas y cuánto así yo sé que cada fila tiene cinco cinco diez quince veinte entonces por lo tanto hay veinte cuadraditos asegúrense que están escribiendo eso porque en un momento vamos a escribir una ecuación tengo que pensar mi ecuación sé que es un factor por factor me da un producto un total y sé que puedo multiplicar ya tengo mis números sé que tengo cuatro filas por cinco columnas y me da el producto de veinte si dijiste eso muy buen trabajo verdad podemos recordar que el despliegue podemos multiplicar la cantidad de filas que son horizontales con la cantidad de columnas para poder llegar a ese producto ok amigos dije que iba a tener una frase especial una frase secreta porque esa frase secreta realmente quiere decir que has visto el video todo el video y la frase secreta ¿cuál es? a ver ¿qué va a ser? estoy pensando yo sé ya sé lo que va a ser va a ser gatos con bigotes que son mis favoritos yo tenía tengo un gato que tiene un bigote y una barra y siempre me han gustado porque son muy chistosos esa es la frase especial asegúrense que nos van a mandar cada maestra si estás en la clase de mes Alonso la clase de mes Delgado o la mi clase me vas a mandar esa frase secreta para que yo sepa para que nosotros sabemos que ustedes hicieron el trabajo que pudieron ver el video completamente para darles crédito ok asegúrense por favor que hagan esto que lo escriban en sus notas así el lunes estamos al día y podemos comenzar donde tenemos que comenzar el día y vamos a seguir viendo esos patrones que tengan buen día recuerden tienen otros otras asignaturas que hacer y lectura obviamente adiós amigos adiós